¡Muy buenas familia! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo análisis de esta sección de Arqueología con Slóbulus. Aquí dispuestos a echar un vistazo una vez más a algún clásico del mundillo. Y en esta ocasión, como el verano ya poco a poco se va acercando, he pensado que puede ser una buena idea hablar de algún beat'em up. Los beat'em up son quizá uno de los géneros más veraniegos que hay. Y en este caso vamos a hablar además de un beat'em up de NeoGeo, que es una consola que por supuesto todos conocéis, una consola que en su época en las recreativas tuvo una presencia importantísima. Pero a mí siempre me ha quedado un poco la sensación o la pregunta en este caso de por qué no hubo más beat'em ups en NeoGeo. Hay algunos por supuesto, de hecho aquí vamos a echar un vistazo a uno de ellos que es Sengoku 3, seguramente el mejor o de los mejores. Pero siempre me ha quedado esa duda porque en el catálogo de NeoGeo hay muchísimos juegos de lucha. Y yo creo que es una máquina que además tenía una capacidad, bueno, que habría sido increíble ver muchos beat'em ups en el catálogo de esta consola. De hecho Sengoku 3, que es el juego como digo, al cual vamos a echar aquí un vistazo, vais a ver que gráficamente es un espectáculo, es decir, técnicamente es un juego increíble. Entonces habría sido una pasada poder ver más beat'em ups en la NeoGeo. Seguramente pues habríamos tenido grandes joyas y que por supuesto podríamos disfrutar también a día de hoy. Pero bueno, el caso es el que es. También seguramente pues los fans de los juegos de lucha pensarán, oye pues a mí me gusta que haya muchos juegos de lucha. Pero a mí personalmente siempre me ha dado la sensación de que el catálogo de la consola estaba un poco desequilibrado. Había muchos juegos de lucha y quizá de otros géneros pues no había gran cosa. Pero bueno, en una consola también orientada a un público muy específico y seguramente pues sus razones tendrían para hacerlo de esta manera. Bueno, así que bueno, hay poca cosa pero desde luego lo que hay tiene mucha calidad y sobre todo en el caso de este Sengoku 3 vais a ver que es un juego increíble técnicamente. Y no solo técnicamente sino que además tiene novedades e incorporaciones dentro del género que seguramente también os van a gustar. Bueno, hay que decir en primer lugar que esta es la tercera parte de la saga Sengoku. Pero lo curioso es que de esta tercera parte a las dos anteriores hay bastantes años de diferencia. Entonces claro, también el salto técnico se nota muchísimo más porque hay mucha separación. Creo que son 7 u 8 años o algo así desde la segunda parte hasta la tercera. Es decir, fue uno de los últimos juegos que salió en el catálogo de Neo Geos de Sengoku 3. Y bueno, es un beat'em up que aparentemente es bastante tradicional en lo que es el aspecto, el desarrollo. Ya sabéis, scroll horizontal, la posibilidad de desplazarnos a lo largo de la profundidad del suelo. Es decir, el suelo nos permite movernos a lo largo de sus dos dimensiones. Pero luego es un juego que en cuanto al sistema, por ejemplo, de golpeo a los enemigos tiene novedades muy interesantes. Y en ese sentido, hasta cierto punto se podría decir que Sengoku 3 es un híbrido entre un beat'em up y un juego de lucha. Por eso decía al principio que me sorprende que en el catálogo de Neo Geo no haya más títulos de este estilo. Que a nadie se le ocurriese antes la posibilidad de decir, oye, vamos a mezclar ambas cosas. Los beat'em ups, pero vamos a meterle hasta cierto punto el sistema de combinación y de golpeo de un juego de lucha. O sea, habría sido genial. Entonces en este juego tenemos los ataques básicos, como en cualquier buen beat'em up que se precie. Pero además de eso tenemos también la posibilidad de hacer combinaciones, como si fuese un juego de lucha. Por ejemplo, cada personaje tiene un ataque especial, que se puede hacer con bastante sencillez. Y luego lo interesante es que al golpear a distintos enemigos vamos acumulando los combos. Es decir, el juego va contabilizando cuántos combos, cuántos golpes de forma consecutiva estamos haciendo a los enemigos. Que también sabéis que en muchos juegos de lucha se contabiliza esto, ¿no? Los combos. Y es una incorporación que a mí me parece genial, que además por supuesto te bonifica cuanto mayor sea el combo en forma de puntos. Y que por supuesto es un giro totalmente nuevo dentro de lo que es el género, ¿no? Bueno, me parece que en el catálogo de NeoGeo se podría haber hecho esto también con muchísimos más juegos, desde luego, desde mi punto de vista. Así que bueno, por cierto, he dicho personajes. Una cosa muy interesante que tenemos en el juego, bueno, vamos avanzando a lo largo de distintos países. Tenemos cuatro personajes de inicio, pero luego, tras derrotar al jefe de la primera fase y de la segunda fase, podemos elegir a cualquiera de esos dos personajes también. Es decir, en total son seis. Me refiero a que en la tercera fase te dan a elegir de nuevo, aparte del principio de la partida, qué personaje quieres manejar. Me parece también una novedad interesante, ¿no? Que es algo que tampoco es muy habitual en el género. Eso de que a mitad de partida te den a elegir otra vez nuevos personajes, ¿no? Pues eso también está en este Sengoku 3. Imágenes, ya habréis visto, gráficamente es un juego increíble. El tamaño de los sprites es espectacular. Es enorme. La fluidez de las animaciones es también muy muy buena. El colorido de los escenarios, la variedad de los escenarios. Los enemigos están muy bien diseñados. Los jefes ofrecen un buen nivel de desafío. Es decir, y aparte, por lo que digo, ¿no? Gráficamente es un juego que destaca muchísimo. Y sonoramente también es un juego que, para ser de nuevo, yo creo que tiene una banda sonora que está muy bien trabajada. Y bueno, pues es un juego que, a nivel técnico, es irreprochable también por lo que he dicho. Porque es un juego bastante tardío del catálogo de la consola. Pero eso es lo evidente. Yo por eso quería dejar claro, por ejemplo, el sistema de golpeo, las novedades que tiene este Sengoku, este Sengoku 3, que creo que es lo que le hace destacar dentro del género. Por ejemplo, dentro de la saga Sengoku, hay algo que yo creo que pierde con respecto a Sengoku 2. Es mi opinión, ¿vale? Yo sé que Sengoku 3, y de hecho me parece un juego mejor, me gusta más Sengoku 3 que otros de la saga. Pero, por ejemplo, para que hubiese sido mucho más perfecto, Sengoku 2 es un juego que tiene una ambientación mucho más conseguida, desde mi punto de vista. La saga Sengoku está ambientada, pues, está relacionada con la mitología japonesa. Y entonces, en esa ambientación yo creo que Sengoku 2 se ajusta más a lo que es el papel, el argumento de la saga, que Sengoku 3. Porque Sengoku 3 tiene un aspecto un poco futurista, ¿no? Podríamos decir. Y yo creo que, por ejemplo, Sengoku 2 mantiene mucho más, esa ambientación está mucho más conseguida. Y claro, si eso se hubiese incorporado a Sengoku 3, para mí por lo menos habría sido perfecto. O sea, ya habría sido prácticamente inmejorable. Dentro de la saga, luego habrá bitmaps que tendrán otro estilo, otra estética, y entonces ya pues ahí no. Pero dentro de la saga Sengoku, para mí, si el tercero hubiese tenido esa misma ambientación tan bien conseguida como los dos primeros, habría sido un juego ya redondo, 100%. Que aún ya sí me parece un juego de sobresaliente. Pero simplemente me habría gustado que se hubiese mantenido eso también. También en los anteriores Sengoku, en el 1 no me acuerdo, pero en el 2 al menos sí que se puede cambiar de arma, por ejemplo, a lo largo de la partida. Y en este Sengoku 3 no se puede. Claro, a cambio te ofrecen la posibilidad, como he dicho, de elegir distintos personajes. Se supone que eso compensa, ¿no? Además, cada personaje, como es habitual en el género, pues con características muy diferenciadas. El típico personaje fuerte y lento, la típica chica rápida pero que no hace mucho daño al golpear, y luego personajes intermedios, ¿no? Es decir, que más o menos lo que es, en ciertas cosas, como he dicho, sí que es un beat'em up bastante estándar, pero luego en otras tiene novedades muy interesantes. Y realmente es una lástima porque dentro del género de los beat'em ups, sabemos que Capcom, Konami, fueron compañías que tuvieron una presencia muy destacada en los arcades. Y claro, al jugar Sengoku 3, al ver juegos como este, dices, hostia, es que realmente SNK podría haber hecho también muchos beat'em ups y que seguramente habrían competido de tú a tú o por encima. Porque a nivel técnico, desde luego, las cosas que podía hacer la placa Neo Geo eran increíbles, ¿no? Seguramente podrían haber sido juegos muy destacados y es una lástima, ¿no? Que no hubiese más producción. También es cierto que, como digo, es una consola que ha orientado a un público bastante específico, y entonces pues también quizá por ahí viene un poco la justificación, ¿no? De por qué hay tantos juegos de lucha. Pero yo sinceramente, viendo juegos como Sengoku 3, que mezclan perfectamente tanto un género como otro, a mí me da la sensación de que se podría haber hecho mucho más en este género en el catálogo de la consola. Y luego, bueno, el juego la verdad que es bastante típico también, por ejemplo, tiene 6 fases, que tampoco es nada fuera de lo común, es más o menos lo habitual. Y no sé, es un juego que también, a nivel rejugable, desde mi punto de vista, tiene lo positivo de tener tanto personaje elegible. Es que eso siempre es algo muy bueno, porque al tener tantos personajes distintos, y además cambia mucho, como es lógico, cambia mucho jugar con un personaje a jugar con otro, y eso también es un aliciente. Y sobre todo, el sistema de combos hace que también, dependiendo del personaje, pues puedas encadenar los golpes de una manera u otra. Es que es un juego que está muy bien trabajado. A nivel jugable, está muy bien trabajado. Además, el hecho de combinar golpes es muy cómodo, muy sencillo, o sea, que no es algo complicado, ni que solamente puede hacer un experto, sino que es bastante cómodo, bastante intuitivo encadenar golpes. Y luego, aparte, pues también como cada personaje tiene su ataque especial, pues ahí también tienes esa opción, ¿no? De cambiar la forma de enfrentar a los enemigos y demás, ¿no? Así que bueno, yo creo que es un juego bastante completo, es un beat'em up que si no lo conocéis yo os recomiendo que le echéis una partidilla. Me refiero, si tenéis que jugar a alguno de los 3 beat'em ups de la saga Sengoku, yo os recomendaría que juguéis a este primero, ¿vale? Es cierto que, como digo, en ambientación a lo mejor no es exactamente como los dos primeros, pero yo creo que este es mejor juego, es mejor beat'em up, tiene también alicientes, como os he dicho, así que yo esto os lo recomiendo 100%. Y bueno, pues si alguno conocéis el juego y queréis comentar alguna cosa, pues como siempre estáis invitados a hacerlo, y bueno, pues me decís lo que os parece, si os gusta más, suponiendo que conozcáis alguno más de la saga, si os gusta más el 2 o el 3, quizás esa pueda ser un poco la pregunta, ¿no? Puede haber gente que prefiera el 2, gente que prefiera el 3, así que todo eso pues me lo dejáis ahí en los comentarios, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues nada, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el análisis y nos seguimos viendo, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande. Hasta luego.